Para ti tan solo soy el amigo que echas en falta Cuando las cosas en tu vida ya no van como esperabas Ese hombre complaciente siempre con risa en la cara Que con una sola frase te devuelve la esperanza Para ti no tengo sexo, ni sentimientos, ni más nada Y si toco a tu puerta hablando llega la mañana Y me llevas a tu cuarto y me sientas en tu cama Tú adivinas mis deseos cuando miro yo tu cara Un amigo que no puede aguantar más estas ganas De sentirte y abrazarte y enredarte en su alma Un amigo que se muere porque sepas lo que pasa